En diciembre de 1999, en las Naciones Unidas, se declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces, se han aprobado leyes innovadoras, se han activado recursos de atención y apoyo para las víctimas de la violencia de género que pretenden erradicar conductas discriminatorias y violentas hacia las mujeres. En la actualidad, avanzamos hacia una sociedad más justa, solidaria, tolerante e igualitaria. Muchos son los logros conseguidos en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, siendo la presencia de las mujeres cada vez más clara e importante en el mundo laboral, político, cultural, científico y social. Sin embargo, todavía sufrimos actitudes machistas que constituyen una manifestación de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Todavía hay mujeres que sufren malos tratos físicos y psicológicos, amenazas, coacción y privación de su libertad. Este problema ataña a toda la sociedad y desde el Colegio Manual de la Palacio queremos sensibilizar a nuestra comunidad educativa y colaborar para conseguir un mundo basado en el respeto mutuo y la buena convivencia. Sabemos que esto no es fácil, que debe ser un trabajo diario de todos y todas. Desde nuestro colegio, cada día trabajamos para que vosotros y vosotras aprendáis a resolver pacíficamente los conflictos y reconocéis los errores, ya que la violencia nunca puede resolver los problemas que surgen en las relaciones. Tengáis como modelo conductas respetuosas y solidarias. No impongáis los deseos y la propia voluntad por la fuerza. Vuestros modelos educativos sean dialogantes y cooperativos. Vosotros y vosotras sois el futuro inmediato de nuestra sociedad y con el lazo que lucimos hoy nos manifestamos en este patio de forma silenciosa, comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad es la meta y la educación una de nuestras principales herramientas. Finalizamos este manifiesto con el deseo de que en un futuro próximo no haya ningún motivo para conmemorar el día 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que en nuestro día a día solo haya buenos tratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!